Hola mis cuervitos, hoy les hablaré de la diferencia entre el ser y el hacer. En la sociedad actual tenemos tendencia a ir con el piloto automático encendido y con las prises como si fuera un vestido que nos ponemos a levantarnos por la mañana. En esa manera de funcionar más automática y alejada de la escucha interior entran en conflictos el ser o el hacer. Mientras se nos enseña a ser productivos y a estar ocupados nos distanciamos de nuestros verdaderos deseos y necesidades. Esto genera que nos creemos una falsa máscara que defina quienes somos desde lo que hacemos o dejamos de hacer. En este artículo vamos a aclarar conceptos y ayudarte a que puedas entender y diferenciar si vives tu vida, el modo hacer o el modo ser. Así podrás tomar conciencia y empezar a cambiar si así lo deseas. Vamos a ello. ¿Dónde aprendemos a hacer o hacer? A menudo el malestar aparece cuando los mandatos externos, o sea mensajes de familia, sociedad, etc, etc, y tus deseos internos no están de acuerdo. Aunque es complicado cambiar, no es imposible, ya que desde pequeño se ha premiado el hacer y se relaciona con el que los padres estén contentos con el hijo. Por ejemplo, si haces eso, conseguirás esto. Si sacas buenas notas, conseguirás esto. Como consecuencia, si el hijo no cumple con su obligación, no se sentirá merecedor de amor. Nuestra vida expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes, ya lo dijo Soren Kierkegaard. Como la mayoría de situaciones que ocurren en la infancia, va a tener unos efectos en el futuro. Puede ser que la infancia fuera la voz de tus padres la que te invitaban a hacer. Pero ahora que eres adulto, responsable y autónomo, eres tú quien te exiges hacer más para parecer a alguien. ¿Qué significa el modo hacer? El modo hacer se distingue porque no para nunca. Se da cuando entras en piloto automático funcionando con actos que te alejan y te desconectan de tus propias necesidades y deseos. Y el modo hacer busca reconocimiento por sus acciones. Por ejemplo, si piensas, haré otro máster y así seré mejor profesional. Quizás tendrás más conocimientos, pero no serás mejor profesional ni persona por hacer o tener más. Es por eso que el modo hacer tiene trampa, pues nunca termina. El hecho de centrarte en lo superficial y en lo material te distancia de lo importante y sobre todo de lo que esté en tus manos, como es el trabajo personal y emocional. Además, las acciones son infinitas y nunca serán suficientes para ti. Porque la diferencia está en el ser, no en el hacer. Identifica en qué modo estás, hacer o ser. Las personas que enfocan su vida en el hacer probablemente el resultado sea más visible porque son personas ambiciosas que han querido hacer más y han llegado a puestos de trabajos altos. Pero a veces el constante hacer no les ha permitido parar y respirar, sentir y escucharse. Las personas que enfocan su vida en el ser, el estar más conectados con sus deseos y sus necesidades, las acciones que tengan lugar tendrán coherencia, ya que estarán en sintonía con el deseo y el movimiento que se hará. Si actuamos de manera consciente, el hacer es positivo, ya que nos permite planificar, organizar tareas, tomar decisiones, pero si lo hacemos en modo automático nos desconecta de la intención del momento. Siempre respetando nuestras pausas y ritmos, si no hay riesgo de que volvamos al piloto automático. Bien mis carvitos, vamos a la respiración para contactar con nuestros ángeles y arcángeles para nuestra protección y nos envíen la triada. Recuerda darle like y compartir, esto me ayuda un montón. Gracias, gracias, gracias. Y nuestra triada es el nueve de espadas, la rueda de la fortuna y el caballero de espadas. Por lo que veo, de entrada estamos con grandes peticiones y prontas respuestas, mis cuerdas. Creo prudente decirles también que en la base de la baraja está la luna, que nos avisa que hay alguien o algo que nos quiere retrasar o perjudicar en nuestros planes. Pero, no podrán nuestros seres de luz nos protegen, que nos envía el arcano mayor de la rueda de la fortuna y esto contrarresta en su totalidad todo mal augurio y deseo. Ya sabes, cuervis, siempre cuando tratamos de despegar hay envidias y muchos celos. Tratan de conectar al despertar con el arcángel Miguel, él nos protege de todas las malas corrientes y nos encamina a nuestra meta. Como les dije, la rueda es un poderoso arcano mayor, que nos expresa el movimiento perpetuo del universo y el continuo fluir de la vida. Nos ha salido varias veces seguidas, así que vamos bien. Su significado espiritual es que nos estimula para salir de la rueda de reencarnaciones y guardarnos más allá de los éxitos que de los fracasos. Esto es protección pura. Estamos cerrando etapas. Hay renovación, equilibrio, amplitud en sus peticiones. ¡Yes! El caballero de espadas son los avisos prontos. Es el aire del aire, nadie lo para. Es también el defensor del intelecto. Y para los que esperan un amorcito es un caballero o una dama presentada por un maestro, un abogado o un médico. Ojo con ello, mis cuervis. Y vamos a por ello. Si tienes compañerito o compañerita, felicidades. Es de gran intelecto. Esto ayuda para las relaciones perdurables. Bien, cuervis, ahora los dejo con el consejo de Osho y los ángeles y abusadillo con el número angélico para buscar en Google, ¿eh? Si no te has suscrito, pues, ¿qué esperas, mi cuervito? Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.